¿Cómo has visto la primera calificativa de infantiles? La verdad que la he visto muy bien, la dificultad no era muy complicada, pero sí había algunas calles y algunas vueltas que sí había que montarlas un poquito, pero en general bien. ¿Cómo ves la yegua para lo que queda de campeonato? La verdad que la veo bien, la veo con fuerzas y creo que lo puedo hacer bien. ¿El objetivo es estar en el podio? Sí, la verdad sí, pero si no, no pasa nada. ¿De ella qué destacarías? Que tiene muchísimo corazón, siempre intenta estar al otro lado y es muy rápida y tiene mucho tranco. ¿Qué balanza haces de todos los concursos del verano? Que has estado aquí preparando en el CHAS el campeonato de España. La verdad que ha sido un buen verano en los concursos del CHAS. Siempre he estado, cuando hacía cero siempre he estado un poco clasificada la mayoría de las veces y luego si no hacía cero pues era de las más rápidas también. Cuéntanos un poco de dónde montas, quién es tu profesor. Yo monto en el MET, en Oliva, y mi profesor desde hace poco es Luis Jesús Escobar. ¿Qué has notado, en qué ha cambiado tu manera de montar desde que estás montando con Escobar? Pues la verdad que voy más a por las pruebas, más competitivo y bueno, la verdad que hago más ceros.